Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tanto daño le hicieron Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tanto daño le hicieron No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces Sino que fue cuatro veces, de que le hicieron así, ay que triste es verdad de Dios No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces Sino que fue cuatro veces, de que le hicieron así, ay que triste es verdad de Dios Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con ese amor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con ese amor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo Báilale Báilale Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tanto daño le hicieron Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tanto daño le hicieron No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces Sino que fue cuatro veces, de que le hicieron así, ay que triste es verdad de Dios Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con ese amor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con ese amor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos con otro bonito tema, por supuesto y complaciendo a toda la gente que nos acompaña en ese bonito lugar ¡Vamos! 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 Las muchachas dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque soy comprometido Las muchachas dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque soy comprometido Yo soy un borracho, soy bici, soy sin embargo Donde quiera que llego con un amor yo me consigo Yo soy un borracho, soy bici, soy sin embargo Donde quiera que llego con un amor yo me consigo Yo soy un borracho, soy bici, soy bici, soy sin embargo Donde quiera que llego con un amor yo me consigo Yo soy un borracho, soy bici, soy sin embargo Donde quiera que llego con un amor yo me consigo Coop! Hay muchos casados que no conocen lo bueno, el papel quemado nos sigue mantiendo el tiro Hay muchos casados que no conocen lo bueno, los que se han casado consiguen mantiendo el tiro Yo soy un borracho, soy bíceps y sin embargo, donde quiera que llegue un amor ya me consigo Yo soy un borracho, soy bíceps y sin embargo, donde quiera que llegue un amor ya me consigo Yo soy un borracho, soy bíceps y sin embargo, donde quiera que llegue un amor ya me consigo Hay muchos casados que no conocen lo bueno, el papel quemado nos sigue marcando el tiro Hay muchos casados que no conocen lo bueno, el papel quemado nos sigue marcando el tiro Yo soy un borracho, soy bíceps y sin embargo, donde quiera que llegue un amor ya me consigo Yo soy un borracho, soy bíceps y sin embargo, donde quiera que llegue un amor ya me consigo Y seguimos, se llama Yo soy un borracho, soy bíceps y sin embargo, donde quiera que llegue un amor ya me consigo Yo soy un borracho, soy bíceps y sin embargo, donde quiera que llegue un amor ya me consigo Yo soy un borracho, soy bíceps y sin embargo, donde quiera que llegue un amor ya me consigo Y así nos encuentro, voy a regresar Así nos encuentro, voy a regresar Así nos encuentro, voy a regresar ¡Hoy! 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 Yo misma me preguntaba sin poder saber qué hacer Si le encuentro a Teresita, loco me voy a volver Yo misma me preguntaba sin poder saber qué hacer Si le encuentro a Teresita, loco me voy a volver Hija Teresita, ¿ven dónde estarás? Así no te encuentro, voy a regresar Hija Teresita, ¿ven dónde estarás? Así no te encuentro, voy a regresar ¡Hoy! 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 ¡Suscríbete! 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 Y se llama el burro loco, dice 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 Bajando la loma abajo, subiendo la loma arriba, mi caballo se ha quedado. Bajando la loma abajo, subiendo la loma arriba, mi caballo se ha quedado. Bajando la loma abajo, subiendo la loma arriba, mi caballo se ha quedado. Bajando la loma abajo, subiendo la loma arriba, mi caballo se ha quedado. Bajando la loma abajo, subiendo la loma abajo, subiendo la loma arriba, mi caballo se ha quedado. Bajando la loma abajo, subiendo la loma abajo, subiendo la loma arriba, mi caballo se ha quedado. Una vez, una vez que se vola sin tener, se te dirá la fringula. Una vez, una vez que se vola sin tener, se te dirá la fringula y el viento, el viento me fue a arrojar en la orilla. Una vez, una laguna y el viento, el viento me fue a arrojar en la orilla. Una vez, una laguna y que me voy, 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 que me voy para Guerrero. Que me voy, 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 que me voy para Guerrero. La paloma, la paloma es que me quiera deshacer Ha de cerrar las azules La paloma, la paloma es que me quiera deshacer Ha de cerrar las azules ¿Para qué? ¿Para qué me dé cariño? Sabadón, todo domingo hay lunas ¿Para qué? ¿Para qué me dé cariño? Sabadón, todo domingo hay lunas ¿Qué me voy? 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 Seguimos avanzando, compadre, por supuesto, seguimos con nuestro nuevo tema Y se llama No puedo amarte ni a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Con la alegría que vi en mi vida, tanto por la suerte si no encuentro nada Hoy es trisionera, aunque yo me muere, aunque yo me cuente rogaré por tu alma Hoy es trisionera, aunque yo me muera, aunque yo me cuente rogaré por tu alma Cuando se quiere, como se quita, trata de cerrar la herida que me invita No puedo amarte ni a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es trisionera, aunque yo me cuente rogaré por tu alma Hoy es trisionera, aunque yo me cuente rogaré por tu alma Hoy es trisionera, aunque yo me cuente rogaré por tu alma Hoy es trisionera, aunque yo me cuente rogaré por tu alma Hoy es trisionera, aunque yo me cuente rogaré por tu alma Hoy es trisionera, aunque yo me cuente rogaré por tu alma hay para toda la gente que nos acompaña y ¡Gracias! 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 Ve la paz y estoy pensando todas las noches de sueño Dime cuándo volverás Te necesito aquí a mi lado Por ti estoy sufriendo Mi amor sólo eres tú Te necesito aquí a mi lado Yo me siento muy solito, y si no sé vivir, por favor vuelve a mí. El tiempo se me hace eterno, me tiene hasta que ir parando, dime que regresarás. El tiempo se me hace eterno, me tiene hasta que ir parando, me tiene hasta que ir parando, me tiene hasta que ir parando, dime que regresarás. El tiempo se me hace eterno, me tiene hasta que ir parando, 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 dime que regresarás. El tiempo se me hace eterno, me tiene hasta que ir parando, me tiene hasta que ir parando, dime que regresarás. Mejor ser sincero, si tienes otro amor, mejor no vuelvas más. Mejor ser sincero, me tiene hasta que ir parando, 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 me tiene hasta que ir parando. Cuando suena el merengue, empieza a revolver y el negrito Bismini, es bueno pa' bailar mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar mi compadre Jesús, es bueno pa' bailar mi compadre Banderazo, es bueno pa' gozar Banderazo, es bueno pa' bailar mi compadre Cuando suena el merengue, el mambo y el dazón Mario se vuelve a sentir en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el dazón Mario se vuelve a sentir en medio del salón Y el negrito Bismini, es bueno pa' bailar mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar mi compadre Jesús, es bueno pa' bailar mi compadre Banderazo, es bueno pa' gozar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 La vida mía, la vida mía, la vida mía, la vida mía La vida mía, la vida mía, la vida mía La vida mía, la vida mía La vida mía, 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 la vida m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muevete nena, vaya y pa' acá, con este ritmo que va a bailar. Muevete nena, con plenitud, con este ritmo del mar azul. Muevete nena, vaya y pa' acá, con este ritmo del mar azul. Muevete nena, vaya y pa' acá. 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 ¡Gracias! 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 Ya mañana me voy, ya mañana me voy, ya me voy a la frontera A buscar un amor, a buscar un amor, a una chica que me quiera Ya mañana me voy, ya mañana me voy, ya me voy a la frontera A buscar un amor, a buscar un amor, a una chica que me quiera Porque aquí ya nadie me quiere porque yo soy un porrecito porque aquí Ya nadie me quiere porque yo soy un porrecito por eso yo Me voy a la frontera, vas allá, me encuentro un amorcito Por eso yo me voy a la frontera, vas allá, me encuentro un amorcito ¡Suscríbete al canal! 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 Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Tu marido dice ya no hay que hacer con ella Diario baila, baila y se compra una botella Diario baila, baila y se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la ve y ahí le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Es mejor que la Chona para la escurradita Y la Chona se mueve, arma que le toque Ella baila de todo, nunca pene su trate Cochichoy La famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona Su parido dice ya no sé qué hacer con ella La dio bailes, bailes y se compra una botella La dio bailes, bailes y se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La que se la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita La mejor que la llora, para la que nos dita Y la Chona se mueve, armando el toque Y el baila de todo, no la pena su trate Y la Chona se mueve y la gente le grita La mejor que la Chona para la cobradita Y la Chona se mueve, armando el toque Y el baila de todo, no la pena su trate Y la Chona se mueve también a bailar Por ese ritmo se mueve todo este cielo ahí en tu carajo muévanse todos, muévanse todos muévanse todos, levante los brazos con este ritmo se mueve y todo nadie se puede quedar sentado con este ritmo se mueve y todo nadie se puede quedar sentado en tu carajo, en tu carajo a todo el mundo y te baila contagiado con este ritmo se mueve y todo nadie se puede quedar sentado con este ritmo se mueve y todo nadie se puede quedar sentado en tu carajo, en tu carajo a todo el mundo y te baila contagiado y ahora todos dicen así bailemos con el tucan, bailemos con el lasón Bailemos con el Ducan, 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 Azón Bailemos con el Ducan, bailemos con el Azón Bailemos con el Ducan, 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 Azón Con este ritmo, estamos a bentón Este es el baile del Ducan, Azón Con este ritmo, se mueven todos Este es el baile del Ducan, Azón Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos, levante los brazos Con este ritmo, se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo, se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El Ducan, el Ducan, el Ducan, Azón A todos modistas bailan contagiados Y ahora todos dicen así Bailemos con el Ducan, bailemos con el Azón Bailemos con el Ducan, 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 Azón Bailemos con el Ducan, bailemos con el Ducan, bailemos con el Ducan, 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 Azón Y seguimos bailando por el Hueso Y vamos a bailar algo que está parrón Cuando toda la gente brinca de pasión Nos vemos rico con ese canción Leve el ritmo antes del corazón Al Caponita, Rosa, Parada En Suérez, Santiago, a gente invitada Los güeyes se me ven como el Chomallón Tu sangra, zapatito, parrón ¡Joyy! 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 Y vamos a bailar, algo que está perro Que toda la gente rica de emoción Nos vemos rico con esa canción La lengua de ritmo al cielo y el corazón El caponista de rosa amalada Pero es un dragón, chistado Váyanse, bebé, como un chumación Pusen el paso, palmito barro ¡Oye, oye! Palmito barro, palmito la canción 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 Ándale pues, hasta ahí en Oval Quiero ver ese bonito tema